Por si lo jueves, espera el lugarcito después del doctor. Ah, bueno, es cierto, pase el asesor. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, aquí con ustedes, el asesor. Muy bien, con la campanita. Bueno, pase a más, asesor, venga. Qué leento, che. Y es un pájaro pesado. ¿Es muy gordo? Un pájaro gordo. Ah. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Hola, Guisardi, ¿cómo andas vos? Bueno, sí, acá me dice, ¿cómo anda, Guisardi? Por si no sabe qué día es, porque está un poco extraviado por el calor, mírele la cara a sus camarógrafos y se dará cuenta que es jueves. Ya tienen los cuchillos entre los dientes. Con excepción de la señorita Lorena, que ha llegado a su programa para poner un manto de recato. Muy bien, Lorena. Ojalá lo pueda lograr, Lagarto. Ojalá lo pueda lograr, una tarea bastante. Ojalá lo pueda lograr. Es difícil. Bueno, Guisardi, mi querido Guisardi, ya se lo había anticipado el lunes que Eduardito Acastelo participaría del almuerzo de la Fundación Mediterránea, hecho que está totalmente confirmado y sale en todos los diarios. Hoy mis colegas del alfil dicen, y acuerdo, que los ministros quieren mostrar la mejor cara ya pensando en el 2023 y en la sucesión de Juan que no podrá reelegirse. Muy bien. Le voy a acercar una pequeña reflexión de mi amiga Agua Hirviendo. ¿Agua Hirviendo? La verdad que... Qué feo. Le llaman así a Agua Hirviendo. ¿Por qué? Que me dice, no estoy en la cabeza de Juan, solo le digo lo que haría yo, dice Agua, si fuera él. Primero, es muy temprano para pensar en el 23, le diría a los muchachos. Segundo, hay una elección intermedia y se deberá ganar gobernando bien y manteniendo los márgenes de éxito actuales. Tercero, apostaría el recambio generacional que le asegure al movimiento aún más continuidad y movilidad interna. Si yo fuera Juan, dice Agua Hirviendo, si yo fuera Juan, los llamaría a los ansiosos y le explicaría que algunos ya tuvieron su tiempo y si no se les dio es porque la gente vio algo que no les cerraba. Yo le diría que trabajen, que dejen su egoísmo, que hay una nueva generación muy interesante esperando en el banco, se puede ser menor de 50 y ser capaz. ¿Le queda claro lo que pienso? Me dice la Agua Hirviendo. Que está claro, está clarito, clarito lo que ella dice porque, bueno, ella milita en la juventud. Guisardi, ahora quiero que sepa que lo tengo, no tengo la más remota idea de lo que piensa el gobernador, pero es así lo que me dice la Agua Hirviendo que representa a los sectores más jóvenes. Están mirando al 23 algunos jovatos que ya deberían jubilarse. Esto debe formar parte de la interna. ¿Qué le dije sobre el consejo el día martes? ¿Que se pondría calentito con el tema del agua? Ahí lo tiene. Ya Quintero le clavó un proyecto por el tema de la creación de una especie de herces municipal. Mi amigo el negro Betzeler, que está... ¿El negro Betzeler? Me llaman así Betzeler. Ese me gusta igual. Sentadito, como de costumbre, acomodado en la mesa de un barcito de la calle Colón y Sucre, me ve pasar y me llama para compartir una plática. Es decir, hablar al doble rato. Muy bien. Cuando le pregunto qué novedad tiene, me dispara. Preste atención, y esto atención a los medios, 93.5 FM Radio, furor, sale del aire. Uno de los motivos es que al parecer un grupo radial importante solicitó esa frecuencia a la autoridad competente... y el gran poder del lobby parece que le dio resultado. Obvio. Es más importante y esta radio que estaba peleando entre el medio, abandona el aire. Algunos trabajadores ya han encontrado lugar en otras radios. Hablando de radios, en Nacional todavía no hay titular y el que estaba, que supuestamente no ha renunciado y debería estar en funciones, dicen que está en España. El domingo, y escuche esto porque es muy curioso, se entregan en Carlos Paz los premios Falucho, donde los periodistas de la Villa eligen a los mejores del deporte. Pero como siempre se armó una polémica porque ahora han incluido al póker como deporte. Al póker. Y se armó la discusión si es o no deporte. Porque los más graciosos, los más graciosos, dicen que algunos de los que participan usan al casino como pista de entrenamiento. Más allá de mis bromas, hay un lío grande porque además de esa cuestión, saltó el tema de fondo, es decir, las ludopatías. Un deporte que te enferma. Al menos es dudoso llamarlo deporte a un deporte que te enferma. Pero, de todas maneras, está buenísima la discusión porque hay muchos lugares en el mundo donde esto forma parte de los juegos mentales. Mirá vos, yo no sabía que yo... Bueno, el póker sí en algunos lugares es considerado un deporte, como el ajedrez, pero en otros es una timba. Sí. Bueno, hay un jugador figura de un gran club de Córdoba que le estarían reclamando la paternidad de un hijo. Reservo el nombre para no empiojar el tema, hay mucho ruido porque hay terceros en cuestión, dígalo si quiere. Siga de cerca con su producción una muy dura denuncia que se podría presentar en las próximas horas en contra de una mesa examinadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Averigüe si esa es una posible denuncia, si tiene argumentos o no, pero busque porque el tema está dando vuelta. Bueno, ya la producción... ¿A una mesa de examen? Sí, a una mesa de examen. Mirá. Escuche una cosita. Mi amigo Cabra Salvaje, hombre necesitado, si lo hay... ¿Cabra o cama? ¿Cómo? Cabra, Cabra Salvaje. ¿Ah, Cabra Salvaje? Me dé esta información, me dé esta información fresquita. Nueva detención a través del sistema de detección de rostro. Fue divisado a través de las cámaras una carita que el sistema detectó como buscada. Lo chequearon, dio positivo, era buscado por varios delitos y quedó detenido. Presta atención a esto. El sujeto es hermano de una conocida modelo nacional, cuyo nacimiento se registra en una ciudad del departamento San Martín, cuyo primer nombre empieza con B corta y su segundo nombre con M de mamá, para que investigue y sepa de quién se trata. Se lo dejo a su criterio. O sea, me dice Cabra Salvaje, se lo vuelvo a dejar a su criterio. Bueno, no sé, habrá que averiguar. Un hermano de una conocida modelo nacional que vive acá en Córdoba. Detenido. ¿Detenido dijo? Ah, detenido. Detenido, detenido. ¿Cuáles eran las iniciales? La ciudad empieza con B corta, dice B corta y M de mamá, no tengo ni idea. Yo me voy a poner a buscar ahora todo. Hay que buscar en el mapa. Sí. Con esto, me despido, ¿sí? Sí. Con esto me despido con el éxito de siempre. Busque info, trabaje, transpire un poco la camiseta como hace Ronaldo, que no deja de entrenar nunca. Un gran abrazo y saludos especiales para ustedes. Ah, me pone... Bueno, ya me pone cosas, este... Para Lorena, pero no... No, no le voy a dar bolilla. Gracias, asesor. No, porque si yo le doy cabida va a empezar a matar. Y hasta aquí. Saludos a Agua Hirviendo. A la asesor. Agua Hirviendo, saludos.